Y decirles que nos da muchísimo gusto. Siempre en Cajeme va a haber la apertura para que todas las inversiones, todo el desarrollo, todo el empuje y por supuesto la oportunidad de que mucha gente de aquí, como vemos, tenga ese empleo, esa oportunidad en estos momentos difíciles de encontrarlo, de poder llevar esos recursos a su familia. De veras, muchas gracias. Decidimos venirnos a esta región porque la apreciamos y la valoramos, por su crecimiento y por ser habitada por gente visionaria que con su esfuerzo y trabajo logran superar los diferentes retos del crecimiento económico del país. Reciban nuestro reconocimiento por participar en el desarrollo de Sonora con la generación de más de 70 empleos directos y de 300 indirectos solo en esta sucursal. Gracias. 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 Gracias.